¿Quieres conocer la manera de poder obtener incompasivo? Quédate hasta el final del video. ¡Hola criptomaniáticos! Este es The Game Hunter, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. El día de hoy les traigo un proyecto, no es un juego, no tiene nada que ver con NFT, también, pero es una manera bastante interesante de poder obtener incompasivo. Refiero a Goldbox y en este episodio te voy a mostrar cómo funciona. Estamos en la página principal de Goldbox, pero antes de comenzar, quiero contarte que el nombre comercial es Golden Investment Box, un miembro de YouTube Group que está autorizado justamente para poder hacer todo este tipo de transacciones, autoridad de conducta financiera FCA del Reino Unido. Muy importante ese tipo de información. Y bueno, ya estamos aquí. A ver, tanto mensaje que podemos hacer mucho dinero rápidamente. Bueno, vieron que todo vamos a hacer, vamos a conectar nuestra billetera y les voy a mostrar cómo funciona esto. Estamos hablando de unas cajitas y la gracia de estas cajitas es de que tú vas a poder obtener income de forma pasiva, de forma diaria. El proyecto no tiene un token y trabaja con USDT, que es un stablecoin. Es por eso que nos puede dar un poquito más de tranquilidad referente a otros proyectos que tienen esos tokens que pueden tener subidas y bajadas bastante raras, ¿verdad? Así que revisemos esto. ¿A qué? Primero que todo tenemos algunas noticias. Bienvenido a Goldbox. Está el grupo de Telegram, importante para que vayan a ver justamente todas las novedades, todos los anuncios importantes van a estar en Telegram. Así que los invito a que conozcan la comunidad, que la verdad las cosas están bastante entretenidas. Nos vamos a otorgar y aquí está justamente cómo funciona esto. Tenemos las cajas VIP 1, 2 y 3, donde uno invierte 30 dólares y te devuelven 1, 1.5 o 2 dólares al día. Entonces, si nos podemos analizar lo que puede ser el ROI, en el peor de los casos que nos salga un VIP 1, gastamos 30 dólares, vamos a estar recuperando nuestra inversión en un mes. Obviamente, si tenemos más suerte, podemos recibir el retorno más rápido. Además, dependiendo del nivel de la caja, es cuánto dinero vas a poder ganar. Por ejemplo, tenemos las cajas VIP 4, 5 y 6, donde te da un retorno de 5.5, 6 y 6.5 UST. Entonces, en un mes el retorno sería 165 dólares, 180 dólares y 195 dólares. Entonces, de nuevo, dependiendo de qué tan cara es la caja y qué nivel de VIP tienes, es qué tan rápido vas a tener el retorno. O qué tanta ganancia vas a poder sacar. De nuevo, en el peor de los casos, nos puede salir esto de un VIP 1, donde vamos a estar generando income, de todas maneras, y vamos a estar recibiendo un dólar de forma diaria. Pero esto se pone bastante bonito, porque podemos llegar aquí abajito, donde tenemos, por ejemplo, las cajas 10, 11 y 12, donde se invierten 3.000 dólares, 3.000 UST, y en un mes el retorno sería 3.750, 4.500 y 5.250 UST. Si se dan cuenta, tenemos siempre esa posibilidad de tener un poquito más de suerte en la caja, por eso son las cajas Golden Box, a ver si la fortuna del oro nos puede ayudar, y podemos tener retornos bastante jugositos. En un año, mira el retorno que puedes obtener, más de 45.000 con la primera caja, y estamos hablando del VIP 10, 54.000 y 63.000 dólares con la caja número 12, VIP 12. Así que, bueno, es bastante sencillo cómo funciona esto, y es lo importante de que se entienda que esto es muy, muy, muy fácil. Esto es como una forma de staking, ya principalmente. Entonces nos vamos aquí a la parte de staking, no tenemos data en estos instantes, porque no tengo nada. Estos los assets, donde tú vas a ver exactamente en tu billetera cuánto tienes y cuánto puedes sacar. Además, para todos los usuarios nuevos, tenemos algo increíble. Si entran al Telegram oficial, van a recibir dos UST en BNB, así que no pierdan esta oportunidad, métanse al Telegram oficial, ahí van a poder contactar a uno de los administradores, y le van a dar justamente estos dos UST en BNB. Hacemos clic a Customer Service, inmediatamente tenemos un pop-up para ir a Telegram, justamente para esta cuenta de Customer Service. Así que lo podemos abrir aquí directamente, y aquí puedes hacer todas las consultas que tengas. Le haces clic a los grupos de discusión. Obviamente te va a abrir otro grupo especial dedicado para miembros de la comunidad. Vamos a abrirlo en Telegram, y para papá vamos a entrar al grupo, y vamos a saludar. Saludos. Listo. Esa es justamente también otra buena manera para meterse ahí y poder hacer un review del proyecto, ver cómo está la ganancia y todo eso, y también conocer la experiencia de otras personas. La cosa que es interesante, y que también me ayudaría muchísimo, si quieres apoyar el canal, es que te vayas a la parte de Invite, ya, y ahí puedes poner la dirección mía. Esa información la voy a poner en la descripción de este video para que ustedes puedan apoyar al canal. Se los agradecería muchísimo. En la parte izquierda también tenemos el lenguaje, donde tú lo puedes cambiar de inglés a español. Otro factor muy importante es de que puedes estar tanto en el PC, como en tu dispositivo móvil, disfrutando de Goldbox. Hacemos clic en About, vamos a tener toda la información referente al equipo que está trabajando en Goldbox. Ahí está toda la información, o algunas de las cosas que yo les estuve mencionando, referente a la FCA. Así que les recomiendo que revisen toda esta información. Aquí tienen todos los partners. Son partners bastante interesantes para que también lo tengan en consideración. Y ahí tenemos el lockout para poder salirnos. Así que nos vamos al home rápidamente. Aquí tenemos todas las transacciones que están pasando. Lo que vamos a hacer en este episodio, vamos a abrir una de estas cajas. Voy a partir con una de estas cajas de 30 dólares. Recuerden que necesitan USDT. Y para agregar USDT, ustedes saben, es bastante sencillo. Tenemos Metamask, tenemos PancakeSwap. Hay un montón de lugares para poder hacer un swap de BNB a USDT. Y obviamente siempre hay un pequeño cobro en BNB, que es lo de la transacción. Siempre tengo usuarios nuevos entrando al canal. Y es importante que ellos sepan también cómo funciona esto de poder comprar los USDT, que es lo que necesitamos justamente para Goldbox. Entonces lo que tienen que hacer es irse a BS Scan y aquí poner USDT. Una vez que tenemos el USDT, vamos a tener la información exacta. Acá está el contrato. Esto se copia y se agrega al Metamask. Como yo ya tengo agregado el USDT, no me va a salir nada. Ya se agregó el token y ese token lo tengo agregado acá. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Se puede comprar el USDT, lo pueden comprar en Binance, por ejemplo. Y de esa forma lo pueden después transferir a Metamask. De esa forma vas a poder estar nuevamente en Goldbox y poder hacer las compras respectivas. Entonces vamos a abrir una cajita a ver cómo nos va. Tenemos el VIP 1, 2 y 3. Ya que tiene un valor de 20, 30 y 40. Así que vamos a ver cómo nos va. Y el balance en USDT, ahí está, porque ya estamos conectados con la billetera. Y vamos a abrir una cajita. Veamos cómo nos va. Esperando que tengamos un poquito de suerte. Y dependiendo de cómo usted esté trabajando, porque yo lo voy a dejar correr un par de días, voy a poder mostrarles un avance. Y obviamente, si esto está funcionando, vamos a invertir más. Porque la idea es siempre buscar distintas formas para poder tener un income. Y nada mejor que income pasivo, ¿verdad? Donde no tienes que hacer absolutamente nada. Ya tenemos la cajita. Tenemos un pequeño cobro ahí en gas. Y en cualquier segundo vamos a tener nuestra primera caja. Nuestra primera caja de oro Goldbox, papá. Así que a ver qué se venga. Ahí sale claramente que se puede demorar unos minutos. En toda la parte del opening. Y tenemos un VIP 2, que es de un valor de 30 USDT. Eso la verdad es que está bastante bueno. En unos minutos ya podemos acceder a la sección de stake y revisar justamente nuestra caja. Ahí está, VIP 2 USDT de 30. Y te da información que son 365 días. Así que mucha atención con eso. Ahí te voy a avisar cuál va a ser el profit. También la fecha, cuándo comenzaste a hacer el stake. Aquí tenemos el botón para hacer el harvest. Obviamente, bueno, acá va a ser el harvest. Pero ahí está el profit, porque tenemos que hacerlo todos los días. Tenemos el profit de 1.5 USDT. No está nada de malo. Esto está acá. Tenemos la opción para hacer el withdraw. Pero bueno, yo les recomiendo que tal vez no es necesario sacarlo todo el tiempo. Obviamente recuerden que siempre hay una pequeña transacción en BNB. Entonces quizás es mejor poder juntar un poquito más. Así que esto la verdad es que está bastante guapo. ¿Saben qué? Yo creo que me voy a comprar otra de estas cajitas, porque siempre estoy buscando maneras para poder seguir invirtiendo. Vamos a abrir. Ya tenemos el contrato autorizado. Y ahora estamos en la fase nuevamente de apertura. En esta segunda caja tenemos un VIP nivel 1. Eso quiere decir que se va a demorar un poquito más. Vamos a tener un ROI en 30 días, lo cual no tiene nada de malo. Y de nuevo, se va a demorar un poquitito, pero ya va a aparecer en esta sección de State. Este es un proyecto bastante interesante. No es un juego NFT, tampoco es un juego Play to Earn. Pero son distintas alternativas que tenemos para poder hacer inversiones. Y también poder tener esta posibilidad de recibir un incompasivo. Obviamente yo les digo que cada uno toma las decisiones que quiera. Invierte inteligente, diviértete invirtiendo, pero hazlo con cautela. Las cosas que quería mostrarles. Bueno, si se dan cuenta, ya tengo otra caja. Me compré una caja de 120, me salió una de 110. Y lo que vamos a hacer, porque es súper importante que ustedes vean esto, es cómo se retira el dinero. Bueno, actualmente tengo 8 de UCDT, lo que es el profit, las ganancias. Y aquí se hace lo que es el retiro. Se abre el Metamask. Tenemos un cobro pequeño ahí en BNB. Y después vamos a revisar que se haya completado la transacción. Y de esa manera pueden ver de que sí se pueden hacer los retiros rápidamente en Goldbox. Y ahí tenemos que ya se ha completado la transacción. Hemos sacado nuestros 8 USDT. Así que para que puedan ver de que esto está funcionando súper, súper, súper bien. La prueba que tenemos los 8 USDT que acabamos de sacar directamente en nuestra billetera, papá. Soy The Game Hunter, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. No te olvides de suscribirte, activa la campanita y nos vemos en la próxima. Chablines. ¡Suscríbete al canal!